Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y así es, como podrán ver en el título del video, traemos el resumen del arco de los herreros de Kimetsu no Yaiba. Es una sección del canal que había abandonado hace algún tiempo, pero la verdad es que la nostalgia y el cariño que tengo hacia Kimetsu me hizo querer traer este resumen de uno de los mejores arcos de Kimetsu, así que espero que lo disfruten y lo apoyen muchísimo ya que si veo que es bien recibido posiblemente traiga los arcos posteriores. Así que bueno, no olviden darle like y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Primero que nada quiero aclarar que si quieren ver los resúmenes anteriores después del anime los tendrán en la descripción para que estén al día hasta este punto. Y ahora sí comencemos. Después de la derrota de la luna superior número 6, las lunas superiores decidieron reunirse y es en este momento donde conocemos a todas las lunas. La luna número 5, Gyoko, la 4, Hatengu, la 3, Akasa, la 2, Douma y por último la número 1, Kokushibo. Todos estos reciben la noticia por parte de Musan de que su compañera luna superior número 6 ha sido derrotada y vemos un poco de la convivencia de estas. Pero el punto más resaltante de esta reunión es que Gyoko nos dice que consiguió información importante por lo que Musan lo envía junto a Hatengu a investigar. Efectivamente la luna superior número 4 y 5 entrarán en acción. Mientras tanto Tanjiro se encontraba recuperándose de la batalla contra la sexta luna, pero mientras esto ocurría él tiene un sueño en el cual ve a alguien muy parecido a él llamado Sumiyoshi, el que podemos intuir que posiblemente sea su antepasado mientras dialoga con un espadachín misterioso. Pero en ese momento Tanjiro despierta y se percata de que fue el último en recuperarse ya que Zenitsu e Inosuke están mejor por lo que el despertar de Tanjiro pone felices a todos. También en ese momento se nos comenta que Tanjiro había roto su espada por lo que Hanecusa no le había hecho otra debido a que se molestaba mucho cuando esto ocurría. Entonces Tanjiro decidió dirigirse a la isla de los herreros, la cual era un enorme secreto para los cazadores ya que ahí es donde se forjan sus armas. Pero aún así Tanjiro tenía la intención de hablar con él. Lo más interesante de la aldea de los herreros es que en ella hay aguas termales. Y así es, en este momento podemos ver una de las escenas más geniales de Kimetsu digna del mismísimo capítulo número 100 que es Akanorouji Mitsuri en las aguas termales. La verdad es que valió la pena esperar por 100 episodios. Pero bueno, a la llegada de Tanjiro a esta aldea él es bien recibido y le dicen que descansen las aguas termales ya que le tendrán su espada lista ya sea que la forje nuevamente Haganekusa, otro herrero lo puede hacer. En las aguas termales se encuentra a Genja y podemos confirmar que él es el hermano de Sanemi, el pilar del viento pero él rápidamente se aleja de Tanjiro. Posteriormente Tanjiro también puede convivir con Mitsuri y se llevan bastante bien debido a que tienen personalidades similares. Además Mitsuri le platica a Tanjiro sobre un arma misteriosa que se encuentra en la aldea de los herreros por lo que Tanjiro sale a buscarla pero en el camino se encuentra al pilar de la niebla Tokito Moishiro quien tenía muy mala actitud ya que menospreciaba a los herreros lo que molestó mucho a Tanjiro haciendo que ambos entraran en conflicto. En la pelea Tanjiro conoció a Kotetsu un niño herrero que se encargaba de cuidar de una muñeca de batalla. Tokito deseaba obtener la llave para poder entrenar con esta muñeca de batalla cuyo nombre era Yorishi Seroshiki la cual era bastante parecida al hombre que Tanjiro había visto en su sueño. Por lo que Kotetsu le dice a Tanjiro que probablemente esto se trate de memorias heredadas por su antepasado ya que esto era algo común en la aldea que algunas personas pudieran heredar recuerdos de lo que vivieron sus antepasados. Bueno de cualquier forma Tokito logra conseguir la llave y así entrenar con la muñeca de batalla y posteriormente Kotetsu le pide a Tanjiro que entrene con esta misma muñeca para que así pueda ser más fuerte que el engreído pilar de la niebla. Además se nos aclara que la muñeca de batalla funciona correctamente solo si un maestro herrero la prepara por lo que para entrenar de verdad con ella Kotetsu debía prepararla antes entonces el entrenamiento del pilar de la niebla fue inútil. Es en este momento donde Kotetsu y Tanjiro comienzan con un duro entrenamiento el cual pone a prueba los límites de Tanjiro de una manera bastante espectacular y esto más que nada debido al estricto régimen que Kotetsu hacía pasar a Tanjiro. Al pasar de los días Tanjiro logró mejorar sus habilidades en combate a tal punto de poder romper la muñeca de combate y así revelando que dentro de ella se encontraba una espada. Kotetsu le dice a Tanjiro que puede quedársela lamentablemente esta espada estaba oxidada por el tiempo que había permanecido ahí entonces de la nada apareció Haganezuka totalmente mamadísimo para decir que se encargaría de preparar la espada para Tanjiro. Mientras Tanjiro se encontraba esperando su espada platicó un poco con Genja aunque aún no se llevaban del todo bien. En ese momento a las afueras de la aldea aparecieron la luna superior número 4 y 5 cuya misión era acabar con la aldea de los herreros ya que esta es la información que había conseguido Yoko de la localización de dicha aldea ya que si lograban destruirla darían un golpe tremendo a los cazadores de demonios. Por otro lado Tanjiro y Tokito estaban reunidos conversando y por sorpresa apareció Hatengu de la nada frente a ellos demostrando que podía ocultar su presencia por lo que apareció de manera completamente repentina. A pesar de esto Tokito pudo cortarle la cabeza rápidamente y sin tanto problema pero estaba claro que este no era el final de la luna superior ya que después de haber hecho este corte la luna se dividió en dos demonios diferentes. Uno de ellos con un abanico con el cual pudo lanzar por los aires a Tokito rápidamente mientras que el otro fue capaz de electrocutar a Tanjiro al grado de dejarlo casi inconsciente. Afortunadamente antes de que eso ocurriera apareció Genja al rescate usando una pistola como arma la cual tenía las habilidades de la espada Nishirin. El problema es que debido al ataque este demonio vuelve a dividirse y en este momento ya eran cuatro demonios diferentes. Cada uno con diferentes habilidades y representando un sentimiento primario. Sekido la ira, Karaku la relajación, Aisetsu el dolor y Urohi el deleite. Tanjiro es atacado por Urohi que tenía la capacidad de volar mientras Genja es atravesado por Aisetsu con una especie de tridente. Además en ese momento Nezuko que siempre estuvo con Tanjiro aparece en su forma demoníaca para tratar de ayudar a Genja en la batalla. Pasando con Tokito él intentaba regresar al campo de batalla pero en el camino observó como Kotetsu era atacado. En un principio pensó en dejarlo pero al recordar las palabras de Tanjiro se dio cuenta que ayudar a los demás es importante. Además de que también tuvo algunos recuerdos de su pasado donde Oyakata-sama le dice que en algún momento podrá reencontrarse consigo mismo por lo que también toma la decisión de ayudar a todos los herreros. Mientras Tanjiro peleaba con Urohi se percata de que a pesar que al cortarlo se sigue dividiendo su poder disminuye enormemente lo que le da una opción para derrotarlo. Mientras tanto también observamos que Genja contraataca a Aisetsu a pesar de ser atravesado con una lanza. Genja había recibido heridas mortales pero aún así seguía peleando lo que sorprende mucho a los demonios. También Nezuko se encontraba peleando con Karaku robándole su arma y lanzándolo lejos. Aunque Sekido logró detenerla usando su bastón electric y en ese momento Tanjiro logra regresar golpeando momentáneamente a Urohiri y salvando a Nezuko por lo que Karaku contraataca noqueando a Nezuko y a Tanjiro al mismo tiempo. Cambiando de campo de batalla Tokito quien llegó en donde estaba Kaga Nezuka se encuentra con Gyoko la luna superior número 5 estando a punto de entrar en combate. Pero antes de comenzar la luna superior le muestra su obra a Tokito. Lo cual es una especie de escultura hecha a partir de los cuerpos de los herreros lo que enfurece totalmente a Tokito quien comienza el ataque observando que Gyoko puede transportarse entre sus diferentes jarrones haciendo difícil atacarlo. Además puede atacar con algunos pescados que invoca los que pueden lanzar púas venenosas. Por tratar de salvar a Kotetsu Tokito es herido por estas púas y posteriormente es atrapado en una especie de prisión acuática que no le permite usar su aliento poniendo las cosas muy complicadas para el pilar. Por otro lado la pilar del amor quien se había retirado de la aldea logró regresar a tiempo para ayudar con la invasión ya que Gyoko invocó muchas criaturas que estaban matando a los herreros pero Mitsuri logró acabar con ellos sin problemas. Regresando con Tanjiro y Nezuko estos apenas se salvaron ya que Nezuko despertó justo a tiempo además de que en ese momento Nezuko usa su sangre para cubrir la espada de Tanjiro y así esta se vuelva roja lo que detendrá la regeneración de los demonios. Al momento de obtener esta espada tiene otro recuerdo ya que el guerrero misterioso tenía la misma espada roja de Tanjiro. A pesar de que no la obtuvieron del mismo modo ambos estaban conectados. Entonces Tanjiro continúa su ataque cortando la cabeza a tres demonios rápidamente. Mientras que Genja logra cortar la del cuarto aunque para esto había tomado una apariencia demoníaca. Pero a pesar de que los cuatro demonios no tenían cabeza aún no morían por lo que este no era su punto débil. Entonces Tanjiro logró percatarse que existía un quinto cuerpo y posiblemente era la clave para derrotar a esta luna superior. Entonces Tanjiro le da indicaciones a Genja para que acabe con el quinto cuerpo ya que su deseo era acabar con una luna superior. Mientras Tanjiro y Nezuko tratan de contener a los cuatro demonios Genja se encarga de localizar el quinto cuerpo el cual era muy pequeño pero a pesar de esto era muy resistente ya que Genja no podía cortar su cuello. En ese momento Genja es atacado por Sekido. También Genja nos explica que él puede regenerarse pero no si destruye en su cabeza por lo que sabe que está a punto de morir. Entonces sabemos que la razón de querer convertirse en un pilar es para estar junto a su hermano y para disculparse por su pasado ya que cuando eran jóvenes la madre de los chicos se convirtió en demonio y asesinó a sus hermanos por lo que Sanemi la asesinó para proteger a Genja. Debido al shock de lo ocurrido Genja llamó asesino a Sanemi lo que destruyó su relación y es por eso que Genja desea disculparse con su hermano. Y ahora sí regresando al combate antes de que Genja sea asesinado por el demonio Tanjiro aparece para salvarlo en el último minuto diciendo que siga intentando acabar con el quinto cuerpo pero entonces Genja reacciona diciéndole a Tanjiro que él no puede hacerlo por lo que Tanjiro tendrá que acabar con la luna. Entonces Tanjiro obedece rápidamente y está a punto de cortar el cuello de Hatengu pero antes de que lo logre aparece un nuevo demonio revelando que esta es la fusión de los cuatro sentimientos primarios naciendo así Sohakuten representando el sentimiento del odio además de poseer los poderes de todos los otros demonios y una extraña habilidad para crear criaturas de madera. Regresando una vez más con Tokito y Gyoko observamos como el demonio trata de acabar con Haga Nezuka pero este está demasiado concentrado en su deber con la espada encontrada en la muñeca de batalla por lo que no reacciona ante el demonio a pesar de que este lo torture. Mientras tanto Kotetsu arriesga su vida para así liberar a Tokito de la prisión acuática ya que este logra darle algo de aire para que pueda usar su aliento. Debido a este evento Tokito logra desbloquear sus recuerdos dándose cuenta de que él tenía un hermano gemelo pero a pesar de todo su hermano quería que usara su poder para ayudar a los demás. También en ese momento Tokito logra desbloquear las marcas para así adquirir un enorme poder lo que le permite enfrentar a Gyoko directamente pero aún así este logra escapar en sus vasijas. A pesar de todo Tokito está manejando el combate por lo que Gyoko decide revelar su forma más poderosa lo que aumenta tremendamente su velocidad además de que convierte en peces todo lo que toca. Aún así Tokito no se ve sorprendido ya que él tampoco estaba peleando en serio por lo que activa su séptima postura llamada neblina con la que logra confundir a Gyoko y finalmente cortarle la cabeza. Ahora regresando a la batalla contra Sohakuten afortunadamente Mitsuri había aparecido para apoyar en la batalla. En un principio demuestra su habilidad estando al nivel del poderoso demonio pero lamentablemente se ve sorprendida por el ataque sónico además de no saber que el demonio no moría si le cortaban la cabeza. A pesar de recibir el golpe sónico de lleno ella logra resistirlo pero queda aturdida por un momento. Al estar a punto de morir tiene algunos recuerdos ya que en su pasado ella fue discriminada debido a su color de pelo y su enorme fuerza simplemente por ser diferente además de que un tonto no quiso casarse con ella lo cual es idiota de verdad pero afortunadamente en los cazadores de demonios encontró un lugar al que pertenecer y justo en ese momento regresamos al combate viendo como Tanjiro, Nezuko y Genja lograron salvarla diciendo que ella es su última esperanza para ganar lo que motiva mucho a Mitsuri y se dispone a enfrentar nuevamente al demonio. En esta ocasión las cosas son más parejas ya que Mitsuri incluso aumentó su poder esto debido a que logró despertar las marcas al igual que Tokito. Mientras tanto Tanjiro, Nezuko y Genja tratan de acabar con el quinto cuerpo de Hatengu y también se nos revela que Genja tiene la habilidad única de que al comer el cuerpo de un demonio adquiere sus habilidades por un tiempo limitado. Los chicos se percatan de que el minicuerpo de Hatengu está huyendo a una gran velocidad por lo que no pueden alcanzarlo. Entonces Tanjiro usa el principio del aliento del rayo para aumentar así su velocidad de golpe y alcanzar al demonio rápidamente pero antes de lograr cortarlo este demonio incrementa de tamaño y atrapa a Tanjiro. Entonces Nezuko y Genja lo liberan y Nezuko le prende fuego gracias a su sangre. A pesar de todo el demonio huye llevándose la espada de Tanjiro y encontrando a otros herreros para poder recuperarse al comerlos. Pero en ese momento a lo lejos aparece Tokito con Haga Nezuka y le dan la espada de la muñeca de batalla a Tanjiro para que la use. Así Tanjiro logra cortarle la cabeza a Hatengu justo antes de que salga el sol por lo que Tanjiro le dice a Nezuko que se oculte y se reúne con ella para así protegerla del sol. Pero desafortunadamente Hatengu sigue con vida y aún sin cabeza sigue moviéndose entonces Tanjiro se da cuenta de que fue un error ya que el verdadero cuerpo de Hatengu se encuentra dentro de su corazón y está a punto de devorar a los herreros pero él no puede retirarse ya que si lo hace Nezuko morirá por el sol y no hay nadie cerca que pueda ayudarle por lo que Nezuko arroja a Tanjiro indicando que debe salvar a los herreros y acabar con Hatengu sin importar que ella muera. Entonces Tanjiro acepta la decisión de Nezuko y derrota ahora sí de manera definitiva a Hatengu pero queda llorando debido a que sacrificó a Nezuko aunque sorprendentemente ella aún sigue con vida incluso estando bajo el sol además de que ya puede hablar un poco pero aún sigue siendo un demonio. Tamayo explica que gracias a la sangre de Nezuko ha podido curar al hombre de Asakusa además de que pensaba que Nezuko podría dominar el sol. Por otro lado al aparecer Hatengu antes de morir pudo proporcionarle esta información a Musan por lo que ahora su objetivo principal será devorar a Nezuko para así ser un demonio perfecto y sin debilidades. Finalmente la batalla terminó Mitsuri resistió la batalla y está bien por lo que todos se reúnen felices después de esta gran victoria y terminando así el arco de los herreros. Como dije tenía muchas ganas de sacar un video de Kimetsu no Yaiba así que bueno aquí está espero les haya gustado mucho y bueno si quieren ver los resúmenes de los arcos siguientes pues no olviden dejar su like y apoyar mucho este video. Pero bueno antes de despedirme como siempre me gustaría agradecer a los miembros del canal y bueno muchas gracias a Muchísimas gracias chicos por su apoyo y ahora sí sin nada más por añadir adiós chau